¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, tiempo! ¡Ok, contamos de nuevo! ¡Ya se baila! ¡Ya primera se baila! ¡Jabunquino! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Ella se casteladora, ella se casteladora! Pero lastimosamente te dejaré en la nada Te crees grande por todo lamentarás con el mar y cielo Pero te aseguro que sin ella tú no eres poderosa Yo soy poderosa y juro que soy grandiosa Porque ante ti yo me creo una diosa ¿Qué vas a saber tú, oye, apestosa? Si vienes a mi colectivo solo con aire de diosa Con aire de diosa, pero yo no me quedo poderosa No te fijes en la apariencia, porque al final puedes ser ya muy dudosa No eres apestosa, pero tú eres apestosa Dices eso, pero las palabras simplemente son otras Está bien, alas de la apariencia, que es intelecto Los lentes no te hacen perfecto Yo te veo los defectos detrás de esos ojos Veo algo que no es perfecto Te fijas en la apariencia como si fuera normal Yo te fijo en tu apariencia y claramente obvio cambio de tema Lastimosamente tú eres un problema Porque sin embargo el resultado sigue siendo como arena Me ve y dice la niña que cambia de tema Está bien, es normal que tú a mí ya me temas Cambias de tema porque eres arrogante No habla de lo que yo hablo porque es ignorante No soy ignorante, al menos tu uso la cabeza Pienso antes de hablar simplemente sin ningún problema Hay una cosa simplemente Dejas de llevar por las opiniones de otros sin tener tu propio problema Última Pero mi problema no te hace ignorante Piensas con la cabeza, solo eres cansante Si tú no eres cantante, piensa antes de hablar Tú lo dijiste antes ¡Tiempo! ¡A un aplauso! ¡A ver que le hacen unos aplausos! ¡A ver que le hacen unos aplausos! 4x8, corrupción, vuelta del 4x4, libre, silencio A ver, silencio por ahí 1, 3, 2, 1... ¡Se la llevame! ¡Un aplauso para la China! ¡Un aplauso para la China!